Esto realmente es la esencia de la espiritualidad, que es muy simple, pero por alguna razón no se enseña en las escuelas. Se enseñan muchas cosas irrelevantes, pero lo que realmente importa, la base misma de la vida humana, no se enseña. Y no es una estructura de creencias. No estoy diciendo que se debe adoctrinar a los niños con creencias. No es una creencia en absoluto. Es una experiencia. Es la realización. Esto es lo que se necesita enseñar. Eso debería ser la asignatura número uno en la escuela. ¿Quién soy? Todo lo demás es fácil una vez que sabes eso. Puedo sugerirte formas de acceder a ese estado de conciencia, y un punto de entrada muy simple, y por eso mi primer libro se llama El poder de la hora. Es la comprensión de que toda tu vida consiste en el momento presente, y solo el momento presente. Ahora, la mayoría de las personas quizás saben esto de una manera abstracta, pero no pueden percibir o sentir la verdad de ello. Me gustaría invitarte a realmente sentir y percibir la verdad de lo que estoy diciendo. Nadie, ni siquiera un gran filósofo aquí presente, podría argumentar en contra de esta afirmación. Todo lo que experimentas ocurre en el momento presente. No hay otra cosa. Toda tu vida se despliega en el presente. Es todo lo que tienes. La mayoría de las personas no viven como si esto fuera cierto. Viven como si lo opuesto fuera verdad. Como si el futuro fuera más importante. Siempre esperando el próximo momento. Esto sucede debido a la identificación excesiva con el pensamiento. Porque normalmente los pensamientos giran en torno a lo que viene después. Lo que podría suceder. Entonces, si puedes llegar a esta realización, esto es todo lo que tengo. Cada experiencia es este momento. Reconocerás que es indudablemente cierto. No hay otra cosa. En el momento en que te das cuenta plenamente de esto, surge una especie de gran presencia dentro de ti. Te vuelves consciente de lo que casi podríamos llamar la presencia. O el poder de este momento. El poder de la vida misma en este presente. Consiste en percepciones sensoriales. Pero también en otra cosa. ¿Qué es este momento presente? Este momento presente es esta habitación. Lo que percibimos aquí. Las luces. La totalidad de la sala. Entonces, tomemos conciencia para poder percibirlo realmente. Más allá de lo que percibimos en esta sala, ¿hay algo más que podamos llamar el momento presente? Si observas con suficiente profundidad, sí, también está el campo de energía dentro de tu cuerpo que puedes sentir. Estás vivo en tus piernas, en tus brazos, en tus pies. Entonces, eso también forma parte del presente. Solo siente el campo de energía que impregna al cuerpo físico. También es algo que puedes sentir. Entonces, hay percepciones sensoriales externas. Si estás completamente atrapado en el pensamiento, no puedes sentir eso en absoluto. No te sientes vivo. Solo estás vivo en el piso superior de la casa, en tu cabeza. Pero no habitas el resto de tu ser. Comienzas a habitar todo tu cuerpo. Esto se convierte en parte de tu experiencia del momento presente. Entonces, percepciones sensoriales. Sí. Y hay una vivacidad incluso en la luz artificial. Podrías decir, prefiero la luz del sol. Sí, yo también. Pero hay una belleza y una vivacidad interna incluso en la luz artificial. Y una belleza y vivacidad que generalmente pasan desapercibidas. Como la textura de esta silla. O lo que sea que estés usando. Y ciertamente, las flores. De repente te das cuenta de esto. Y eso no es todo. Apenas estamos comenzando a explorar el momento presente. Entonces, tienes estas percepciones externas. Y de repente aprecias la vivacidad de todas las cosas que te rodean. Algunas personas tienen que tomar drogas alucinógenas para llegar a este punto. Pero tú no necesitas eso. A veces las personas miran una tetera y dicen, wow. Pero tú no necesitas eso. Solo sé presente. Y entonces, podrás apreciar la belleza, incluso de una tetera fabricada en masa. Si está hecho a mano y pintada, aún mejor. Pero incluso una tetera producida en masa, tiene una presencia. Está ahí. Y es un campo de energía vivo. Cualquier físico te dirá que no es una tetera muerta. Son moléculas y átomos en continuo movimiento. Todo está vitalmente vivo. Y te lo pierdes si estás totalmente atrapado en el ruido mental todo el tiempo. Percibe el momento presente. Las percepciones sensoriales. El campo de energía dentro del cuerpo. ¿Y qué más hay en el momento presente? Aquí es donde tienes que estar realmente alerta. Lo siguiente que notarás sobre el momento presente está en un nivel más profundo. No es algo que surge en tu conciencia como lo hace en la mesa, esta habitación e incluso el campo de energía dentro del cuerpo. Estas son cosas que aparecen en tu conciencia. Pero si profundizas en el presente, te encontrarás con el secreto más increíble de la vida humana. Te encontrarás con el hecho de que, en el fondo, eres consciente. Existe la presencia que tú eres, sin la cual no podrías percibir nada. No podrías percibir esta habitación, ni sentir el cuerpo. Sin esa conciencia que esencialmente eres. De repente, descubres que en el nivel más esencial, la esencia de lo que eres es conciencia. Pero la conciencia no es algo que puedas señalar y decir, ah, ahí está. Porque la conciencia no puede convertirse en un objeto para sí misma. Es el sujeto eterno. El yo soy el que soy, del Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos del momento presente, hablamos de diferentes niveles de éste. Desde las percepciones sensoriales, hasta la sensación de vida en el cuerpo interior. Hasta la realización de que, en última instancia, lo que llamamos el momento presente y la luz de la conciencia, son lo mismo. Porque es lo que siempre permanece. Y esa conciencia, puedes sentirla como tú mismo, ahora mismo. La presencia que eres, más allá incluso de la presencia física. Esa es la alerta. Esa es la realización que a veces se llama despertar. Ese es el lugar de la quietud, cuando sales del ruido mental. Ese es el lugar de la creatividad. Esa es la inteligencia no conceptual. Es la inteligencia primordial. Si tocas eso en ti mismo, primero son destellos breves de realización. Y gradualmente lo integras en tu vida diaria. Entonces, puedes vivir desde ese lugar, desde la fuente. Y ser no solo un ser humano más productivo, sino también un ser más pacífico. Porque ya no contribuyes al conflicto en este mundo. Ya que el conflicto es creado por aquellos humanos que no conocen ese nivel en sí mismos. No saben quiénes son. Citando a Jesús en la cruz, dijo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué no saben lo que hacen? Porque no saben quiénes son esencialmente. He hablado de esto con la esperanza de que, mientras hablo, haya una experiencia en ti de lo profundo del momento presente. Porque el momento presente, la gente piensa que es lo que sucede. Y claro, lo que sucede cambia todo el tiempo. Entonces, dicen que hay muchos momentos presentes. Pero si miras más profundamente, verás que no hay muchos momentos presentes. Solo hay este momento presente. No hay muchos momentos. Solo el espacio de este momento. Hay lo que sucede en él. Y está el espacio en el que ocurre. Y ese espacio es conciencia. Y eso es lo que eres. Cuando te das cuenta de eso, te liberas del falso sentido de identidad que tu mente te dice que tienes basado en tu historia, tus éxitos o fracasos o lo que otras personas te dicen que eres.